Llegó una incautación procedente del municipio de Onda, una incautación hecha por el Grupo de Protección Ambiental e Ecológica de la Policía del Tolima de Tol. Llegaron un toche, un tucán, nueve pericos barbie amarillos, dos carpinteros, tres loras frente amarillas, tres insontes y también llegaron 46 subproductos entre pieles, colmillos y huesos de cascabel. Se realizó una incautación acá en el municipio de Ibagué con el Grupo de Protección Ambiental e Ecológica de la Policía Metropolitana de Ibagué de Metip, donde se incautó un lora frente amarilla y una lora real. Bueno, estos individuos ingresan al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, se va a hacer la respectiva valoración clínica y la valoración biológica, con el fin de encontrar los resultados de estas valoraciones y empezar a aplicar los protocolos respectivos, tanto clínicos como comportamentales. Y posterior a la terminación de estos protocolos, tomar la decisión para saber cuál va a ser la disposición final de estos individuos. Para el caso de los subproductos que se incautaron, la disposición final que se les va a dar es la incineración. Sí, el llamado desde la Corporación Autónoma Regional de Tolima para la comunidad es que, por favor, no fomenten ninguna de las actividades que tienen que ver con el tráfico ilegal de fauna silvestre, ni transporte, ni tenencia, ni comercialización, ni casa de individuos silvestres, y mucho menos que lo hagan soportándose en algunos mitos que se tienen en la comunidad que realmente no son ciertos y que no están comprobados.